Buenas gente, hoy os traigo una partidilla de a tope, hace muchísimo buenos juegos a este modo y bueno, era para traeros la Remington en oro, ya que tengo un par de armas que me... hostia con la puta escopeta tío, campeando en la casa, me he sacado un par de armas ya en oro y las subiré, o las iré, bueno las iré subiendo no las subiré todas de golpe y bueno hace ya mucho que no juego este modo y el mapa este me parece que no es el más indicado, pero bueno voy a explotar, voy a explotar voy a explotar no, aún no joder tío joder tío se me escapan todos se me escapan todos madre mía que haces ahí ¿como? jaja joder tío ¿Dónde te dejo eso ahí, tío? Vale, creo que ese me ha visto. ¡Uf! ¡Joder, que no muere, tío! ¡El bicho! ¡Uf! Necesito... ¡Balas! ¡No! ¿Me quieren matar a mi perrito? ¿Dónde iba? ¡Ficha! ¿Al tratador de pesos? Bueno, creo que están campeando bastante por esta zona. Vale, he visto por aquí un puntillo. ¿Qué dices, tío? ¡Venga ya, hombre! ¡Es que es más rápido un puto francotirador! ¡Madre mía! No me jodas, que han nacido ahí, cacho perro. No me jodas, que han nacido ahí, cacho perro. ¡Sí, ya le conozco yo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Al menos quiero ganar, hostias! ¡Madre mía cargándote! ¡Qué hago en la hostia! Me tengo bien creada la clase. ¡Qué hago en la puta! ¡No te veo! ¡No te he visto! ¡Vamos por delante! Tendría que haberme creado las clases bien. A ver, tío. Si es ese modo de tope que hay que ir corriendo, ¿tú qué coño estás ahí campeando, colega? ¡Madre mía! Además, este modo tendrían que haber hecho mapas más pequeños, porque... ¡Madre mía, tío, me talices, coño! ¡Ups! ¿Dónde estás? Vale. Me la he liado. Me la he liado. What the fuck? ¡Qué gente más rata, de verdad! ¡Qué gente más rata, tío! ¡Vamos! Tendría que haberme creado la clase bien. Entonces, si no, mejor hubiese matado. Un poco más. Pero bueno. ¿Dónde vas, picha? ¡Madre mía, tío! Y la vía se ha entrado al lado y no se había dado ni cuenta. Dios. ¿Qué? ¡Qué misterio, tío! ¡Hostia puta! Yo te dejo el regalo ahí. ¿Vas a venir? No, no te va... ¡Mangale! Yo soy te va a hacer el cargador entero. ¡Joder, tío! Voy a tener que dejar de bajarme en películas mientras juego, ¿eh? Nada, tío. O sea, se supone que en este mapa se me ha traído dos balas, ¿no? Pues bueno, no es una gran partida. 21-14. Pero bueno. Era para traeros la Remington en oro, para que la veáis. Espero que os haya gustado, ya sabéis, votar el vídeo, comentar que os ha parecido y suscribiros al canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!